Dale ahí Dale pa'ca Dale pa'ca, Vic Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale a la gente como tú te llamas, venga, dale a la gente, ¿cómo tú te llamas? Yo, gente Y tú eres el entrenador de caballo ¿Eh? Dale otro chín, yo, gente, dale otro chín Que tú vas pa' YouTube ahorita Pero no pa' mí, yo, gente Pero si te calles acá, no, pa' Yo no quiero doblar Yo Genzi, el entrenador de caballo Aplauso pa' Yo Genzi, aplauso Ya, Yo Genzi, ya tú eres famoso No, 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 no No, 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 no.